Esta calle es muy transitada, la calle Tilcara, de Maipú y Tilcara, acá en el barrio Concepción, también la calle Taibaté, la calle Yapeyú. Y bueno, ahora que el tiempo nos está dando la posibilidad, estamos reparando todas las calles corrientes y recorriendo los diferentes barrios. Así que esta es una calle muy transitada, para nosotros era la prioridad uno y bueno, estamos controlando el trabajo. Sí, escuchamos las demandas, demandas de iluminación, que estamos en eso, en todo el barrio, algunos temas de desagüe, pero bueno, trabajando en conjunto con los vecinos para una ciudad más habitable. Bueno, en el barrio Concepción estuvimos enripiando la calle Tilcara, la calle Taibaté y perfilando todo el barrio, como también haciendo trabajos de cacharrado y basurero. En el día de hoy también, con el intendente, nos hemos comprometido en instalar nuevas luces LED. Los vecinos, por intermedio de sus comisiones vecinales, estuvieron trabajando, acercándose a la municipalidad, haciendo reclamos pertinentes por el estado de las calles particularmente y por eso hoy hemos dado solución a los pedidos de los vecinos. Y el pedido en concreto de la municipalidad viene por el abovedamiento que le faltaba a la calle y se forma pozo. Cuando no hay abovedamiento, hay un cúmulo de pozos que impide el tránsito. Bueno, justo vino el intendente y vio eso y le pedimos y por suerte hoy ya te podemos contar acá esta vez, muy bien hecho el trabajo. Y le agradecí también de paso porque durante su gestión él nos colocó el semáforo. Durante tantos años, estuvimos pidiendo 10 años el semáforo y que sí, que sí, que sí, en todas las gestiones, bueno, él vino y colocó el semáforo de Tilcara y Maipú. Es un gran adelanto para nosotros porque nos sirve muchísimo. Nosotros hemos logrado que nos coloquen el cordón cuneta. El cordón cuneta es importante porque a partir de ahí se canalizaron todos los desagües a través para un ducto que está sacando todas las crecientes cavillantes, ahora se terminó. Uno quedó pero es porque se taponó. Pero hay un adelanto muy importante para el barrio que es lo que le estuvimos agradeciendo al intendente, muy importante. Muy contento con la gestión porque las cosas que nos llevó años para conseguir, él nos pudo dar. Sin tanta laraca ni aspaviento, él nos consiguió.